¡Hola! Hoy jueves, feliz de estar con ustedes, PICA, programas inteligentes con adolescentes. Estuvimos de paseo por tierra, por agua, por todo lado. Vamos a los titulares. ¡Hoy en PICA! Estuvimos en el bus ecológico, haciendo el recorrido del agua. Y hablando de recorridos, también te llevamos por un viaje histórico que aún está vivo. El tren de Waki-Tiaguanacu. Esto y mucho más. ¡Hoy en PICA! ¡Qué lindo es aprender, investigar, ser curioso! Pero la mejor forma de aprender todo lo que quieres es experimentando. Si quieres conocer un lugar, viaja. Hemos ido por una aventura con los chicos del Colegio Kulmiwasi, que no se las cuento porque ellos no los cuentan todo. Hemos viajado en tren, nos hemos ido a Tihuanacu, después a las ruinas, luego a Waki y de Waki hemos tomado un buque. Metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí. Nuestro colegio hace eso para investigar. Es una manera de aprender. Hemos sido valientes para preguntar. Una de las preguntas del tren ha sido, ¿por qué los asuntos están frente a frente? No es como una flota, porque si quieres charlar con el compañero de adelante, tienes que girar la cabeza y el otro tiene que también girarla. Pero mientras en un tren estás frente a frente y puedes charlar, jugar, leer. También en el tren se puede dormir. Tiene cortinas metálicas, pero hay que tener mucho cuidado porque te puede cortar un brazo, el dedo o la cabeza. Verá que atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir. El monolito Benet era gigante y estaba guardado en una, como en una fosa. Hemos visto la cruzantina que cuando han venido los españoles la han destruido. Como pastillas, paletones, chocolates, chicles y salvavidas. Yo me he enterado que en el buque no tienen la huipala porque no está reconocida a nivel mundial. Y para que reconozcan ha puesto nuestra bandera de roja amarilla y verde. Yo me he enterado en el buque que ahí se casan personas. En el buque había comida rica como trucha o pollo. Seguían de noche con las luces y toca un triángulo que es como una campana para que no se choquen con otro buque. Había una leyenda de sirenas que un día todo huaki se ha inundado y unos marineros han encontrado una sirena, pero solo era una piedra. Hasta que no la suelten, todo huaki no se va a inundar. Yo les aconsejo a los niños que pregunten, que no tengan miedo de preguntar. Porque preguntando aprenden cosas que no sabían. Pregunten a muchos, a señores que conocen, diciendo, señor, ¿le pueden entrevistar? También un niño puede investigar, no solo los adultos. Los niños pueden investigar porque es un derecho así de aprender más. Una persona ya va a Huaki, a Tijuana y a las ruinas, saca una foto y dice, aquí está, ya te lo he traído. Lo que él quiere conocer no es la foto, es viajar ahí y conocer el lugar. Les pido que conozcan más Bolivia. Queremos agradecer desde Pica a todas las chicas, chicos, a los profesores del Colegio Kuniwasi que nos han dejado acompañarlos en esta gran aventura. Hemos aprendido un montón. ¡Qué bueno! La sequía afecta a 16.000 familias en todo el país. El viceministro de Defensa Civil informó que a nivel nacional son miles las familias de 5 departamentos que se encuentran afectadas por este fenómeno natural. La mayoría de los damnificados se encuentra en Santa Cruz, en Chukisaca, en Tarija y en Cochabamba. Y hablando de sequía, bajan las aguas en los ríos de la Amazonía y el Plata. Un aproximado del 80% de los ríos que conforman las cuencas del Amazonas y la cuenca del río Plata redujo el nivel de sus aguas y la navegabilidad, pues embarcaciones grandes y medianas tienen tremendas dificultades para navegar. El río Beni y el río Bermejo también están afectados porque sus aguas bajan más cada año. De mí lo que me da rabia es que los policías siempre llegan tarde. Cuando se les llama, llegan muy tarde y no llegan a tiempo. Por bus, por... Y con picas seguimos de paseo. Esta vez nos hemos ido en bus a ver la ruta del agua y la importancia del agua. Hemos montado el bus ecológico. Este octubre se viste de azul porque está dedicado al agua. Por eso, algunos chicos y chicas visitaron la planta de tratamiento de Pampajasi y la represa de Jampaturi. Como esta agua viene directamente de los nevados, las zonas de Pampajasi y la zona sur se beneficia de esta agua de muy buena calidad. Hoy lo que ha hecho el bus ecológico es visitar a ver cómo se procesa el agua. Nos han explicado que el agua viene con tanta fuerza que nos podría derribar. Toda esta agua que vemos viene de allá, de aquellas montañas. Y si no la cuidamos, toda esa nieve se puede perder y todo el río que vemos se puede acabar. Ahora es tiempo de cambio climático. No hay mucha agua. El cambio climático afecta a nuestras montañas y afecta a las montañas porque ya no hay nieve. La razón por la que tenemos que cuidar el agua es porque nosotros necesitamos el agua para hidratarnos. Que cuiden mucho el agua porque sin agua no hay vida. El bus ecológico es una iniciativa basada en el viaje y en el juego. El bus lleva a los chicos y chicas a visitar lugares importantes para cuidar nuestro entorno. Pero también visitará tu cole y traerá muchos juegos para aprender a cuidar el agua. Despido al programa Pica Programas Inteligentes con Adolescentes este jueves. Ya llega el fin de semana. ¡Qué felicidad! Nos vemos cuando tú quieras y el sábado 8 y media en Punto por ATV. Soy Kaya. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!